¿Qué a poco ustedes creían que me iba a arreglar hoy para dar un aviso? Pues no, sigo siendo la misma fodonga de siempre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Si vieron el video del miércoles, les platiqué sobre algunos cambios que voy a estar realizando en el canal en cuanto a videos y unos proyectillos que traigo por ahí, entonces hoy les voy a platicar qué es lo que vamos a hacer. Ya la próxima semana regreso con video normal, pero por el momento les voy a platicar el nuevo plan de acción. Ustedes saben que mis ingresos o de donde yo trabajo y me paga la gente es de servicios de arreglo personal, es decir, arreglo a clientecitas para un evento, para su boda, para su 15 años, su baby shower, etc. Diferentes situaciones, ¿verdad? Aparte de esto, a veces doy cursos de automaquillaje, automaquillaje, no para ser maquillista profesional, no. Es para que tú te aprendas a maquillar solita. Entonces he dado cursos grupales, he dado cursos privados y siempre han sido presenciales. However, a veces no tenemos el tiempo, no tenemos las ganas de salir de tu casa o hay ciertos motivos, razones o circunstancias por los cuales no tomamos un curso presencial de automaquillaje. Entonces descubrí esta página, esta plataforma que se llama Udemy. Entonces esta página que se llama Udemy ofrece cursos de muchos temas y meramente son videos. Hay unas donde te ponen screencasts, que si eres programador o algo y tienes que ver algún programa, están grabando la pantalla. Hay gente que está explicando como un videito normal, un tutorial. Hay gente que hace presentaciones y te está explicando con su vocecita. El chiste es que está un poquito más interactivo que solo estar leyendo. Y voy a subir curso de automaquillaje a esta plataforma. Ya hice la programación, ya más o menos separé los temas que quiero dar y todo esto. Son 21 clases a lo que llevo, a lo mejor pueden ser más o menos, pero 21 son las clases que llevo. Aún no está disponible, pero espero que esté disponible para la última de septiembre o la primera semana de octubre. Es cuando planeo que ya todo esté ahí cargado y que puedan ustedes ir a esta página y poder adquirir su curso. Lo padre de esta página, una, es que son videos. Entonces literal me van a estar viendo tal cual ahorita, explicando. Un poquito más profesional la cosa, cabe aclarar, porque es un curso, no es un videito, un tutorial. Ustedes adquieren su curso y no necesariamente lo tienen que tomar todo el mismo día. Pueden hacerlo por fases, por temas, pueden hacer un video al día. Ya es como ustedes lo gusten tomar. Ahora sí que ustedes lo adquieren y ahí está en línea para cuando ustedes digan de que yo tengo chancita para otra clase. Otra cosa que está padre es que aparte de yo darles el video y explicarles y todo, les voy a poner por ahí, ¿cómo se dice? Les voy a poner como material de apoyo que va a ser, por ejemplo, la información escrita en un PDF para que lo puedan descargar y ustedes puedan tenerlo siempre con ustedes. A lo mejor alguna otra imagen que ustedes necesiten tener, por ejemplo, un círculo cromático. Yo les puedo poner ahí una imagen en PNG para que ustedes la descarguen y la tengan con ustedes siempre, la pueden imprimir, etc. Les voy a dar este tipo de material de apoyo y en ciertas clases hay examen o hay tareas. Entonces para poderte dar un feedback, cabe aclarar que es un curso de automaquillaje, es para principiantes. No necesitas tener conocimiento básico, ahí te voy a enseñar todo de pe a pa, qué es una base, qué es un primer, qué es la sombra de transición, qué es la sombra de profundidad. Todo este tipo como de terminología que a lo mejor no sabemos muy bien qué es o para qué sirve. Todo eso lo voy a dar en ese curso online. Realmente son todos los tips, todos los tricks, toda la terminología, tecnicismos, cómo se usa cada cosa. Todo lo que doy en un curso presencial lo voy a hacer en un curso online para que lo puedas tomar cuando tú quieras, donde tú quieras. Si no eres de Monterrey, si eres a lo mejor, no sé, de Guadalajara, si eres de República Dominicana, si eres de cualquier otro lado que no sea Monterrey, que no puedas tomar un curso de automaquillaje conmigo, lo puedas adquirir ahí. Sí, entonces esa es la noticia de hoy. Va a tener un costo, si no mal recuerdo porque los costos ya los da la página, no es algo que yo haya, ¿cómo se dice? No es algo que me saqué de la manga y haya dicho que va a costar mil quinientos pesos porque se me hincha el ombligo, no. La página ya te da como tus rangos de precios, si es un curso básico, si es intermedio, si es profesional o de nivel un poquito más avanzado. Entonces, si no mal recuerdo, está como en doscientos cincuenta pesos, algo por el estilo. Son menos de trescientos pesos, es lo que sí estoy segura. Vamos a cerrarlo ahorita en doscientos cincuenta porque la verdad no estoy segura. Supongamos que son doscientos cincuenta pesos por el curso. Esto quiere decir que son veintiún clases y esto quiere decir que cada clase te va a costar como once pesos. Entonces, la verdad está súper barato, está muy accesible. O sea, tú vas, le das un clic, pagar y listo, tomas tu clase en cuanto tiempo quieras. El curso estoy planeando que sea alrededor de unas tres horas en total. Quiero hacer clases como cortitas, concisas y que sea de un tema en específico. Por ejemplo, si te voy a enseñar sombras, que sea meramente de sombras y que es la sombra de transición y que es la sombra de profundidad y san san. O sea, que esa sea la clase para no tener demasiada información como extra o que a lo mejor no te va a servir de tanto, sino que sea como literal lo que es, te concentres y entiendas y ya. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el plan de acción. Y aparte de esto, aparte del curso de Udemy, que les voy a poner en la cajita de descripciones, ahí como donde me pueden localizar en esta plataforma. Aparte de esto, también voy a ofrecer cursos personalizados vía online. Y yo creo que puede ser por Skype, que es el, supongo yo que la aplicación, el sistema más amigable para hacerlo. Entonces, estos cursos personalizados van a ser literal como si yo estuviera contigo físico. Vamos a agendar una cita. Los cursos personalizados o grupales que he dado tienen una duración de alrededor de cuatro horas. Son dos horas teóricas y dos horas prácticas. En este curso personalizado yo me voy a estar maquillando contigo. Me vas a poder preguntar tus dudas, etc. Te voy a poder dar feedback en tiempo real. Entonces, ahora sí que sí, tampoco puedes venir. Que si no lo quieres tomar en línea en Udemy por cualquier motivo, razón o circunstancia, lo podemos hacer por vía Skype. Entonces, agendamos una cita. Va a ser, no sé, ¿quiere un curso? O de que el miércoles a las tres de la tarde. Entonces, el miércoles a las tres de la tarde nos vamos a conectar. Nos vamos a sentar. Y ahora sí que va a ser como si estuvieras conmigo. Nada de, ay, espérame, estoy en el WhatsApp. Ahorita vengo. Estoy aquí platicando con mi comadre. No, somos tú y yo en un cursito. Nos sentamos, nos maquillamos juntas. Obviamente te voy a decir toda la información. Te voy a mandar también la información por PDF. Si es posible, también te puedo mandar tu certificado, tu diploma de que tomaste tu curso conmigo por imagen en digital. Obviamente, si estuvieras conmigo físicamente, te lo doy físicamente. Pero como va a ser en línea, te lo puedo mandar digital. Y pues la ventaja aquí o la diferencia de tomar el curso en Udemy es que va a ser en tiempo real y totalmente personalizado. Vamos a estar juntas. Si a lo mejor tú tienes una duda muy específica de tu sombra o una duda muy específica de tu delineado, lo podemos resolver estando tú y yo. Te estoy viendo tu carita. Te puedo dar recomendaciones para ti específicamente. Y pues bueno, esa es la diferencia o la ventaja de tomar un curso personalizado online. Sin ninguna de estas dos de tus opciones, también doy cursos personalizados físicos y grupales. Entonces, esta es como la nueva noticia, el nuevo proyecto que traía. Y bueno, en verdad espero llenar sus expectativas en cuanto a esto. Son dos opciones nuevas para acercarme a ustedes y para que ustedes se adentren un poquito más en el mundo del maquillaje. Yo sé que ahorita hay muchos, muchos tutoriales. Ya ahorita la mayoría sabe muchas cosas y terminologías. Pero hay gente que dice, al menos, por ejemplo, yo soy una de ellas, a pesar de que ya sé X cantidad y siento que me maquillo bien, quiero ir para que me digan por qué, cuándo, cómo y todo este tipo de dudas. Y que digas, ah, por eso se pone el corrector café aquí, por eso no se pone aquí. Yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, es la diferencia, es lo que yo les puedo ofrecer ahorita. Si están interesadas e interesados en tomar este curso, ya sea vía Udemy o vía Skype, no duden por favor en contactarme. Me pueden poner un mensajito de que sabes que me interesa el Udemy, sabes que me interesa el personalizado, por vía online o vía física, nos ponemos de acuerdo. Me pueden mandar un mensaje en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Ya saben que me encuentran como Liz Guajardo Emiway, es Makeup Artist abreviado. Y pues nada, realmente era el anuncio de hoy. Estoy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Emocionada porque siento que no es un recurso muy explotado. Siento que puede ser así como que, ay, sí, que me has enseñado en línea, ¿no? Pero la verdad es que tengo ya una programación, una planificación que espero sea lo suficiente específica para que les pueda servir, para que sientan que en verdad están conmigo tomando un curso. Yo les voy a estar avisando vía redes sociales, mis redes sociales obviamente, cuándo está el curso disponible. Les voy a dejar exactamente el costo. En fin. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí que ya un video normal, tutorial, maquillaje, lo que sea. Y pues nada, quédense al pendiente de estos cursos online, de esta nueva forma de trabajar. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.